Música Pensar que podemos fabricar La luz que Colombia no verá Pensar que llevamos por delante De Colombia el estandarte Polivistas adelante Pensar que llevamos por delante De Colombia el estandarte Polivistas adelante Somos el bañal de una patria que comienza Somos los soldados de batalla en el serfente Somos bolivistas que luchamos por un bien Somos bolivistas que luchamos por un bien Marchamos en pos de un ideal Y al fin tendremos que alcanzar Hacer de Colombia una tierra Dicta de su grandeza Justicia y libertad Hacer de Colombia una tierra Dicta de su grandeza 15 de marzo 15 de marzo 54 años 54 años Si Son 54 años que cumple La institución educativa Andrés Rodríguez B De estar formando a hombres y mujeres Que hoy son protagonistas En el ámbito municipal Departamental Y nacional Andrés Rodríguez B Templo educativo de Córdoba Fuente de conocimiento Tecnología Cultura Deporte Y valores Sigue firme en el rescate De su buen nombre Por lo que en el 2010 Continúa el camino Hacia la excelencia Institución educativa Andrés Rodríguez B 54 años Al servicio De la educación Y recuerden que Los servicios Rodríguez Las campeones Representen Y se iluminan El futuro Patrimonio educativo Y cultural Departamento de Córdoba Son 54 años Que cumplen La institución Con sus 54 años Están impartiendo educación Felicitamos por esto A toda la comunidad Rodríguez Y recuerden que Donde el piso Rodríguez Se afianza el presente Y se ilumina el futuro Hola que tal Desde la entrada De nuestra institución Les damos la bienvenida A todos nuestros televidentes Al informativo ARB Desde la puerta Donde se pasea La sabiduría A diario Queremos compartir La mejor información Al estilo De los rodríguez Cuando estamos a punto De cumplir 54 años Impartiendo la educación A los colombianos Hoy es martes 9 de marzo 2010 Precisamente Ayer se celebró El Día Internacional De la Mujer Por lo que Felicitamos A ese maravilloso ser Que con su belleza Nobleza E inteligencia Hace más grande La obra del creador Y hermosa la vida Especialmente A la rectora Miriam Hoyes Y a todas las docentes Rodrigues Así es Para resaltar A las mujeres De nuestra institución El Departamento De Ciencias Sociales Organizó La izada La bandera Tan algunos zapatos No sé quién las inventó No sé quién nos hizo ese favor Tuvo que ser Dios Que vio al hombre tan solo Y sin dudar Lo pensó en dos En dos Dicen que por una costilla Hubiese dado Mi columna vertebral Por verlas andar Después de hacer el amor Hasta el tocador Y sin voltear Sin voltear Sin voltear Si se habitara la luna Habría más astronautas Que arenas en el mar Más viajes al espacio Que historias en un bar En un bar ¿Por qué negar? Que son lo mejor Que se puso en este lugar Mujeres Lo que no pida podemos Si no podemos No existe Y si no existe Lo inventamos Por ustedes Mujeres Lo que no pida podemos Si no podemos No existe Y si no existe Lo inventamos Por ustedes Mujeres Que hubiera escrito Neruda Que habrán pintado Picasso Si no existieran Musas Como ustedes Nosotros con el machismo Ustedes al feminismo Y al final La historia termina en par Pues de pareja Vinimos Y en pareja Hay que terminar 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 Y se habitara la luna Hermanos compañeros Hoy día La mujer Quiero decirles Que nosotras Tenemos cualidad Somos líderes De esta institución Podemos demostrarle A todos nuestros compañeros Que todas las mujeres Si podemos Que nosotras las mujeres Tenemos cualidad Podemos mostrarle A las mismas personas Para que se den cuenta Que poseemos un espíritu De liderazgo Incomparable Que así Podemos llegar A poseer El área de la excelencia Podemos lograrlo Hoy Podemos decirles Internacional de la Mujer Quiero decirles Que nos hacemos Mesa Que nos ponemos en grande Cuidemos Y detectamos Nuestros valores Como mujeres Queremos decirles A también Amada maestra De esta institución Que gracias por estar Con nosotros Por enseñarnos Que es Felicitaciones Nosotros Las mujeres Porque tenemos Tantos fuerzas Y tantos valores Que muchas veces Los hombres no valoran Pero Tenemos que darlas a demostrar Y darlas a conocer ¿Para qué? Para poder Demostrar Que las mujeres Tenemos capacidades Que las mujeres No podemos llegar a ver Pero cuando Nosotros podemos Servir No solamente De salud Sino de toda la institución Solamente tenemos Que defender Nuestro Concesión Como mujeres Darla Conocer Todo lo que nosotros Concedemos Conclado Las mujeres Si podemos Nosotros podemos Llegar A ser excelentes Con todos Los problemas Pero para eso Necesitamos Que esfuerzo Necesitamos Para el día ¿Para qué? Para ser líder Para ser excelentes Para ser mujeres Dignas ¿Para qué? Para poseer Una unidad Más que nuestra sociedad Para que Puedes decir Que las mujeres Poseen muchas cualidades Por eso Hoy Queremos Que Que las mujeres Que las mujeres Puedes decir Que las mujeres Que las mujeres Que las mujeres Se han sido Que las mujeres Pero para eso Porque Si el físico En el grado Que tenemos Deceder a una Por eso Porque si no Nosotros Vamos a decir Que el físico En el grado Que tenemos Como un mes Gracias